Este martes se ha producido en Madrid la celebración del 40 aniversario del referéndum histórico del 28 de febrero por el que Andalucía abrió la puerta a la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y el protagonista de esta conmemoración ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha afirmado que este tiene que ser el momento de Andalucía en España y en el mundo. Hacer una Andalucía grande dentro de una España grande, hacer una Andalucía potente, con capacidad, con progreso, bienestar dentro de una gran nación como es España que también sea grande. En este sentido ha indicado que se logró un modelo más equilibrado, ponderado y simétrico que niveló regiones e instauró la igualdad entre españoles como principio rector. Una autonomía que se consiguió con el esfuerzo, con el compromiso, con la lucha de muchos andaluces de generaciones anteriores a la mía. El presidente andaluz ha señalado que Andalucía ha ido forjando una identidad simbiótica con la que sus ciudadanos se sienten identificados y cómodos. Un orgullo que no es excluyente hacia nada, es un orgullo que es inclusivo, es un orgullo que es compartido. De esta forma ha subrayado que no va a permitir que se corten las alas del progreso en Andalucía, una comunidad con su propia fuerza y con objetivos muy definidos. Al final Andalucía alzó la voz, alzó la voz con fuerza, con determinación y conseguimos todos juntos que tuviéramos una comunidad autónoma y un instrumento tan poderoso de autogobierno como nuestro estatuto de autonomía. En el acto Moreno ha coincidido con el alcalde de Madrid Martínez Almeida, el presidente del PP Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Gracias. 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 Gracias.